Canal patrocinado por Instant Gaming, juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Una de las fases más míticas de Mega Man 2, ¿vale? Un saludo. 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 Así hemos gastado solo un poco Vamos avanzando Anda Y ahora lo vamos a rellenar Perfecto Pues bueno Aquí voy a decir un truquito, ¿vale? Vamos a subir Tranquilamente No se puede más rápido Y aquí En este bichejo Voy a dejar Darme Para que veáis que puede pasar eso ¿Vale? Te puedes caer abajo Así eternamente, ¿vale? Pero si hacéis una cosa De esta forma, ¿vale? Un poquito de manos Saltas hacia atrás Y ahora, pues Pasas y no te caes Y te saca de quicio, ¿vale? Bueno Aquí tenemos dos caminos Izquierda y derecha Vamos a coger el de la derecha Vamos a inspeccionarlos Casi todos, ¿vale? Joder Me ha dado ahí El pajarito Vamos a cambiar de arma El escudo Vale ¿Vale? Uy Seguimos hacia arriba Wow Sube, por favor Venga Aquí vamos a gastar Bastante de escudo, ¿vale? Porque como habéis visto Sale Muchísimo El pollo Con el huevo Vaya Aquí tenemos Solo Vida Encima nos han dado Cuando ya la hemos cogido Vamos a subir Por el camino Que hay al lado Vamos a ver Lo que nos depara Este camino Au Nos queda poquito, ¿eh? Poquito de este arma Malditos pájaros Vale Aquí estamos Y vamos a coger Esta energía Dejándonos caer por aquí De todos modos Voy a enseñar Las armas Especiales Que en el vídeo anterior Os dije que Quería enseñarlas ¿Vale? Una de estas Esa Que no podemos saltar Porque no hay eso Y un jet, ¿vale? La primera No podíamos saltar encima Porque no había Pared o suelo ¿Vale? Pero no No hacen llegar A sitio donde no podemos llegar ¿Vale? Y bueno, chicos Pues Como no podíamos Pasar De nuevo para arriba De donde no hemos cogido La energía Hay que hacer de nuevo El camino ¿Vale? Vamos a coger La W de nuevo Aunque Nos queda poquito ¿Vale? Vamos a ver Si nos dura Wow Suerte Cogemos este Que es el que lleva Al fondo Arriba del todo Vale Estamos teniendo suerte Nos están rellenando La barra de De energía Del arma De las hojas Wow Y aquí hemos llegado Chicos Subimos esta escalera Aquí arriba Veremos una vida extra No vamos a parar Porque estos bichos Son muy cabroncetes Y nos van a hacer perder Bastante vida ¿Vale? Vamos allá Y nos metemos En la caseta Del boss ¿Vale? Vamos a pararnos Vamos a coger El arma correspondiente Que es Si no recuerdo mal Esta Que es la del pasado video ¿Vale? Son los remolinos De aire Del boss Pasado Y ya veréis Lo que le quitan Estos remolinos A este boss Madre mía Bueno chicos También hay que tener cuidado Porque este boss Salta Bastante ¿Vale? Así que Vamos con cuidadito ¿Vale? Uy No ponerse Al lado de esas bombas Que tira Que quita Muchísima vida ¿Vale? Y dos toques Dos simples toques Y nos ha dado El arma Correspondiente Que era La bomba esa Que habéis visto Que tira A las paredes Y explota ¿Vale? Muy útil Para Para pasar Por muchos sitios Y para el penúltimo Boss del juego Que sin esa arma No podemos pasar Por él Vamos a A ver el password Para que Este pasándose La serie Pueda Darle al pause Un segundo Aquí lo tenéis Aquí lo tenéis Para quien Se esté pasando La serie Ya lo he dicho Y bueno chicos Pues vamos a Seleccionar Como siempre La página Del estado ¿Vale? Y bueno Lo vamos a dejar Por aquí Recuerdo también Que Si llegamos A los 10 likes Mañana Vídeo de nuevo Para tener continuidad Y apoyo En la serie Queda ya Solo Los dos últimos Bosses Los dos Más difíciles De fase Por lo menos Para mi gusto Ya lo veréis En el próximo vídeo Y como siempre Voy a recordar Que hay un botón De like Reventarlo Si os ha gustado Compartir con vuestros amigos Y comentar Lo que os ha parecido El vídeo También recordar Que en la auto Tenéis todos los vídeos De Mega Man 2 Por si os falta Alguno por ver Que podéis verlo Desde ahí ¿Vale? Y para despedirnos Un beso Un abrazo Y Chao Gente